Bueno, bueno, pues ya volvemos a estar por aquí, el primer programa de 2021. Antes de nada me gustaría desearos un feliz año y atención porque en el programa de hoy tendremos Team of the Week, los nominados al Team of the Year y también nos acompañará Pacheco, portero del Deportivo a la vez. Soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. Y empezamos el Team of the Week de esta semana con Ennesiri, el delantero del Sevilla que sin duda merecía estar aquí después de su hat-trick en la victoria del Sevilla frente a la Real Sociedad. Un ítem que sin duda mejora muchísimo su ítem base, con muchísimo ritmo, muchísimo regate, buen físico y que además con un estilo de química como cazador se nos queda más que apetecible. Links verdes con Ocampos, con el Kunde que tantísimo nos gusta o con Diego Carlos hacen de la química de este jugador algo muy fácil de encontrar. Si nos sale como rojito yo sinceramente os pido que por lo menos lo probéis. Y seguimos con Parejo, el jugador que asistió en el primer gol y hizo el tercero para dar la victoria a su equipo frente al Celta de Vigo, un jugador de 87 de media que por lo tanto si no lo queremos usar en el equipo lo podremos usar en todo caso para algún SBC pero si lo queremos añadir en nuestra plantilla tenemos a ítems como Piqué, como Sergio Ramos o como cualquier español que nos dan el link verde perfecto para este medio centro. Y para finalizar nos encontramos con Gaia, el jugador che que se marcó un auténtico partidazo además de asistir en el gol de Carles Soler frente al Valladolid. Y atención, porque es un ítem muy 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 interesante. Este IF viene con una mejora muy muy grande en el ritmo, en la agilidad y en la defensa. Tres aspectos importantísimos para cualquier lateral. Con un estilo de química como sombra se nos queda de verdad. Un jugador muy muy interesante para cualquier plantilla. En cuanto a la química no tendremos mucho problema al ser español. Tenemos a jugadores como Under Kappa, Frizi, que si os lo hicisteis en su momento le dará ese link verde. Jugadores como Sergio Ramos o Marcos Llorente también hacen exactamente lo mismo. Así que lo podréis adaptar a vuestra plantilla a la perfección. Y hasta aquí el Team of the Week, pero no os vayáis muy lejos porque hoy tenemos a los nominados al equipo del año. Vamos a verlos. Y como os decía, esta semana hemos conocido ya a los jugadores nominados al Team of the Year. El equipo del año. Vamos a conocer algunos de ellos con unas imágenes que os hemos preparado. Igual que lo veíamos en el Team of the Week, empezamos con Parejo, que desde hace varias temporadas está en un estado de forma espectacular. Joe Félix está terminando el año como nadie y demostrando la joven estrella que es. José Luz sorprende en este Team of the Year, pero con muchísimos argumentos. El capitán del Sevilla, Jesús Navas, tampoco podía faltar en esta nominación. El ariete francés del Real Madrid es avalado por su gran temporada y por ese título de liga. No sería el Team of the Year si nos faltase Messi un año más, vuelve a estar con nosotros el astro argentino. Mikel Merino, temporadón del centrocampista español de la Real Sociedad. Y terminamos con Fekir, el francés del Real Betis ha liderado con creces al equipo sevillano. Y estos han sido algunos de los nominados, pero aquí os dejamos a todos ellos. Trece jugadores en total que forman parte de los nominados al equipo del año. Bueno, yo ya he votado, no os voy a decir a quién, pero sí os puedo decir cómo podéis hacerlo vosotros también. En la caja de la descripción de este vídeo tendréis un link para ir a hacer vuestra propia votación. Ahí podéis ver también los nominados del resto del mundo, así que ya sabéis, corred, haced vuestra votación porque tenéis hasta el lunes. Y en el programa de hoy tenemos a Pacheco, un conocido ya del programa por las veces que ha estado en el Team of the Week, con el que hemos visto su primer ítem en el FIFA. Vamos a verlo. Volvemos a tener por aquí a Fernando Pacheco. Fernando, muchas gracias por volver a aceptar a estar a mi lado, aunque bueno. Hola, muy buenas. La verdad que es un placer siempre estar ahí contigo. Además, hoy te tengo preparada una sorpresa. Vamos a introducirla con una pregunta. ¿Tú te acuerdas del momento en el que saliste por primera vez en el FIFA? ¿Qué pensaste? ¿Qué sensación tuviste? La verdad que siempre te hace como mucha gracia verte ahí, aunque no te pareces mucho físicamente, pero está de ilusión verte ahí en el videojuego. Vamos a ver cómo era esa carta, pero hay una cosa en la que me fijo muchísimo yo. ¡Dios! Es en la foto, tío. Me encanta ver el cambio no solo de stand, sino de físico, ¿sabes? El pelito es mejorable, ¿eh? No, pero se te veía muy... No, no. A ver, más niño, pero mira, la barba por lo menos ya la tenías. Sí, sí, sí. No, la barba la tenía desde joven, la verdad que siempre he tenido, ¿no? Pero bueno, la verdad que no sé si tenía manos en el juego, ¿eh? Y ahora que no vea, parecías así. No, no, locura, ¿eh? Las estadísticas son de... Bueno, mejorables, digamos, ¿no? Sí, sí, hemos mejorado. Gracias a Dios hemos mejorado. Y vamos a ver, la carta de ahora, con este cambio que en teoría hemos pegado, no sé si te has fijado, pero exactamente el cambio desde entonces, que era FIFA 15, si no me equivoco, son seis FIFA's, ha subido 20 de media. No sé si quizás notaste el cambio de jugar de segunda división a primera división. ¿Cuál fue el gran cambio? No sé si te has ido fijando en cuanto a las estadísticas. Bueno, al final se nota, ¿no? Las categorías están por algo y el cambiar segunda división a primera, sobre todo en el margen de error, que cualquier mínimo error que cometes en primera división lo pagan muy caro, ¿no? Y luego, pues las estadísticas, no sé, al final, la verdad que no creo que yo que haya mejorado tanto, ¿no? De un año a otro, ¿no? Es que pareces otro, ¿eh? Parece que serán dos jugadores totalmente distintos. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, ese primer año, en primera, me salió una temporada muy buena y, bueno, quizás te das un poco también más a conocer, ¿no? A nivel más mundial, ¿no? Mediático. Eso es. Pero al final la primera división, pues, se sigue un poco más en varios más países y por eso quizás te tienen un poco más visto, ¿no? Que en segunda división. Claro, al final es una manera de ver que estás mejorando también tú. Es un videojuego, si así, pero al final marca también el crecimiento que tienes tú, tanto físico, en este caso, en la madurez física, como también en la propia carta y en el propio, futbolísticamente, digamos. Sí, no, está claro. Al final han pasado seis años, ¿no? La evolución, cuando llegas a un club, sales del Real Madrid, yo soy muy joven, tenía 22 años, no tenía mucha experiencia en fútbol profesional y, bueno, pues, tienes que dar ese paso y poco a poco, pues, vas mejorando, vas creciendo como jugador, también como persona y, bueno, pues, llegar a estar ahora en este punto, ¿no?, de mi carrera, ¿no? Y, como digo, pues, agradecido también de ver esta valoración, ¿no?, en el FIFA. Y la gran pregunta, ¿te ves más guapo o no? Yo creo que estoy mejor ahora, ¿no?, con los años. Es que no puedo con las fotos, tío, los cambios. De verdad, siempre digo lo mismo, si me sacaran a mí una carta... Suerte que no tengo cartas en el FIFA, porque el cambio también es de locos, ¿no? No, ya te lo digo yo, se te ve mucho mejor ahora, ¿eh? Fernando, pues, muchas gracias por haber pasado por aquí, espero que te haya hecho ilusión ver esa primera carta. No sé, ¿la llegaste a utilizar o no? No, 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 realmente... Ni eso, ¿no? A veces en segunda emisión no me lo elegía de FIFA, ¿eh? Muchas gracias por haber pasado y esperamos volver a tenerte pronto por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo. Bueno, es un auténtico placer tener a jugadores como Pacheco en el córner de la liga y claro que sí le deseamos la mejor de las suertes para lo que resta de temporada. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado tantísimo como nosotros. Soy Spursito y esto es el córner de la liga. Nos vemos el jueves que viene. Chao, chicos. Chao, chicos.